Vamos que estamos en plena pariera Y ya han apretado Que hay estas para parir y otros atajos igual que esta allá abajo A ver si le veis ahí Son muchas que están pendientes de atajos, ahora si no hay unos líos Aquí tienen sus correctores Y aquí sus piedras de sal Esto cada dos por tres hay que estar, cuando hay parideres hay que estar muy pendientes Para que no se líen Por si alguna no es capaz de parir Por si alguna como están muy gordas hay alguna a lo mejor que se queda tumbada y no es capaz de levantarse Y luego entonces todas las que vayan pariendo recogidas Las mellizas a los apartadinos chiquininos Y las solas se las dejan en la calle para que echen las pares Y una vez que han echado las pares ya se las recogen para adentro también Y luego ya pasan a otras cerca Están ya para explotar Están como pelotas ¿Veis? Ahora mismo he estado aquí hace 40 minutos o así Y fijaron 40 minutos Y ahí hay una melliza Allí hay una sola que no sé si parirá más o no Y aquí hay otra melliza He enganchado el dedo en una puerta a cerrar cerrojo Y no me le he partido milagro porque con las prisas le he cerrado Y he tirado para adelante y Ha sonado como cubis pero vamos que yo le puedo mover O sea que no me he hecho nada Ahora cojo estos dos corderos en una mano Y estos otros dos en otra Y me los llevo Para que así no se lían Esto esta noche me la pego un peo Verás mañana por la mañana que gaspacho Madrecita mía O sea por ejemplo O no está preñado la queda mucho para parir Esa pero vamos que por normas generales están casi todas preñas Bueno pues estas dos ya están recogidas Estas dos aparte ahí no las acabo de hacer ahora mismo Esto en el tema de las parideras hay que estar pendiente por lo que os he dicho antes Luego hay que echar camas Hay que echar las camas Hay que ponerlas agua Yo las pongo sobre un poquito más de medio cubo Para que no lo ensucien y no desperdiciar agua Luego hay que ponerlas la comida en una lata Luego las tienes que echar a la vena Que se la echan con la mano siempre al lado de arriba Depende de para donde esté la vertiente Si por ejemplo aquí está un poquito en vertiente para abajo Se la echa allí porque siempre va a venir para acá Tienes que quitar las pares Tienes que enumerar los corderos Tienes que dar de mamar los que no maman Porque hay veces que no maman Las voy a echar agua estas ahora mismo Mirad estas acaban de venir Que tienen ahí el agua No veis la bañera Y acaba de venir y ya está bebiendo Vamos allá a ver esto Ya lo tengo casito lleno Mañana me tengo que liar vacía Esto me parece que no Fijaros, veis Ahí tengo el bebedero Para el lado allá Y aquí he puesto una cancilla Que tiene el hierro así un poquito jodido Y por aquí meten la cabeza y beben esta Mirad Estos ahora según van estando tiecinos Cuando están espabilados Los voy soltando aquí Y de aquí allí Y esas mañanas van de aquí a otra nave Y dejo ya esto libre Entonces ya mañana Estos se quedan aquí Estos mañana pasan para allá Y suelto aquí unas cuantas y así Veis ahora mismo Aquí tres corderos Esta tiene uno Pues ya se ha pasado uno para acá Por eso me gusta enumerar Los en la que están secos Los enumero Ahí tienen su agua No veis el agua limpia Parece que está sucia Pero está limpia En la sombra A ver que ha pasado aquí El de esa de allá Es unos chiquininos El de esa de allá Es este Y ese no es de ella El de ella es este Y ese se le he echado yo Según ha parido Se le he untado ese a este Porque sobraba hasta mañana Mirad Ahí hay otros dos Ahí hay otros dos Ahí se le tengo que dar de mamá Porque lo veo Solo da leche por una teta Entonces se le tengo que quitar Y darle de mamá de otra Aquí cuando pase Hay que ir siempre con cuidado Y que no pisen los borregos Hay que andar siempre Con mucho cuidado Esta ya tiene su agua Ya han bebido Ya está por la mañana Por la mañana Veis estos chiquininos están Ya se ven muy mal Porque ya hace noche Ya no Esto veas solo da leche Para este Pues a aquel Le tengo que dar a mi mamá De otro lado Aquí tenía pensado Hacer más Más hijaderas Yo a hijaderas Le llamo a esto Cutrichi Ahí tenía pensado Hacer más Y aquí más Pero de momento No lo voy a hacer Hasta que no peguen en el apretón De todas maneras Tengo ahí arriba Otro sitio Mirad este No os acordáis de él Este es el que tenía Yo allí encerrado Que le daba muy poca leche La madre Y se le echaba otra Y le he tenido con las cabras Y ahora ya Le tengo con una oveja Que pensaba que era una hembra Para dejarla Y es un machino ¿Cómo me conoce el tío? Esto ya no es nada Que estén tiesos A la calle Mirad, mirad Cómo respinga A que los de el aire Y que los animales Están más a gusto en la calle Habiendo sombra Y aquí también suelo Otros años Hacer también Aquí hago Una, dos, tres, cuatro Suelo hacer Por lo menos Un, dos, tres, cuatro Cinco por lo menos Por dos, diez Diez y diez, veinte Aquí Y allí también Pero vamos Hasta que no vayan apretando Pero vamos Ya mañana lo voy a tener que hacer Estos dos También los tengo que dar De mamá para ir ahora Porque no da leche La oveja Y esa oveja Allá a la calle Aquí está cada una Con su agua Ya se ve muy mal Allá abajo, ¿veis? Ahí me queda un hueco todavía Y otro hueco Que me queda allí dos Y otro ahí tres Tres Y otros dos Que haga allí cinco Y luego allí arriba Tengo otra Otra tanda de ellos Pero vamos Mañana Pero no quería ya hacerlo Sí o sí Y a ver si recojo esa sola Muchos os preguntaréis Que cómo cojo los paquetes Aquellos Ahora que he puesto esto El tractor desde aquí Llega a coger esos de arriba Cuando llegan los de abajo Nada más que cojo Tiro de esto para afuera Arrastro todo esto para afuera Y cojo de un lado Pues fijaros aquí He preparado Ya se ve mal Con la hora que es Ya tengo ahí uno Aquí otro La cancilla está Que pusimos aquí La pongo aquí Y ya tengo ahí otro Ya tengo ahí tres Luego allí Pongo otra Cuatro Esto si esto es estudiando Esto tiene que ir Todo sobre la marcha Pim pam Pim pam Aquí puedo poner otro ¿Veis? Aquí ya meto otra Con la cancilla Hasta que he puesto Aquí me entran Una aquí Dos Tres Cuatro Aquí pongo otra cancilla Que va a ser lo que haga Aquí voy a poner otra Y cinco Ahí ya como voy a poner aquí otra cancilla Seis Y allí pongo otra cancilla En el lado allá Y siete Más aquellas otras de allí Si esto es así Vamos allá A por aquellas otras Y a ver si ha parido alguna Esto de que oscurezca tan pronto Es una putada Que te cagas Pero así tal cual Lo siento por el vocabulario Madre mía Pero Si son las nueve Y ya es de noche No, no Ya es que caen los días Ya cae el sol Pero nada Volado Se agradece que esté fresquito Pero que se tenía que oscurecer Siempre a las diez de la noche O a las once Que nos dé tiempo a Si es que los días Cada día se hacen más corto Verás cuando a las seis y media Sea de noche Madre mía Vamos a recoger esa de ahí Tenía uno muy grande Yo creo que no habrá parido más Vengo de ahí arriba A tener los terneros Y unos cerdos No, lo que yo creo Que ha parido otra O esa está ahí comiendo En el suelo Mirad que bonitas quedan Las naves pintas Quedan preciosas No, que ya no habría No, que ya no habría